Televisa presenta Carita de ángel Sonrisa de cristal Carita de ángel Quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú Para lograr que el mundo Gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 Hoy vi que él estaba caído, doctor. Respiraba con dificultad y se quechó de una dolor en el peito. ¡Ay, por las chagas de Cristo! Yo intenté hablar con él por el teléfono. ¿O Rodrigo tiene teléfono dentro de la prisión? No, mi hija. No, no pude ni hablar con él. Encontraron él desmaiado en la sala. ¿O Rodrigo está submetido a fortes pressiones? Sé que esta prisión está matando él, doctor. Mi hijo está morando, doctor. Está morando. Alô. Sí. Exatamente. Mas él no está aquí. Rodrigo Pérez fue transferido para el hospital. ¿Y cómo está? El tema es muy delicado. Problemas cardíacos sérios. El médico me pareceu pessimista. Entiendo. Creo necesario que a Joanín esté con el padre en este momento. Yo voy a dejar todo en sus manos. Yo siento mucho que el padre de Joanín esté tan doente. Todos nos quedamos muy abalados con la noticia más superior. Yo voy a dejar todo en su casa. Yo voy a dejar todo en su casa. Yo voy a dejar todo en su casa. para salir con nosotros. ¿Vamos a pasear? No, pasear no. ¿Entonces a dónde? Tenemos que visitar su papá. Él está enfermo. ¿Está dorado? Só un poco. ¿No estaba viajando? Estaba, pero ya volvió. ¿Qué tiene mi padre? No está se sentiendo bien. Estoy seguro de que cuando se sentirá mejor. Gracias por traer nuestra neta, señor Luciano. No fue nada. ¿Y cómo está pasando? Ya puede imaginar. Dios, que desgracia tan grande. Té ánimo, Antonia. Yo también, que menos. Dejamos con la vecina. Licencio. ¿Cómo va, señor Luciano? Esperando noticias, coronel. Yo presento aquí el Dr. Severo. Él es nuestro médico. ¿Mucho placer, Dr.? ¿Praer, Dr.? ¿Tú todo bien, Dr.? Yo vengo con ellas. Mi hija Dulce María y a Joana. Filha de Rodrigo Pérez. ¿Cómo va, Dr.? Muy bien, filhita. ¿El señor es el médico que va a curar el papá de mi amiga? Soy, mi hija. ¿Va a curar de verdad, no va? ¿Vale? Mi hija, a veces es posible, a veces no es posible. ¿Cómo que no es posible? ¿Entonces para qué que usted estudó? Dulce María, ¿qué es eso? El Rodrigo recobró los sentidos. ¿Puedo hablar con él? En su estado es una imprudencia. Pero ahora poco, él pedía para ver dos personas. ¿Más quién? A Joaninha y a filha del señor. ¿Permite que las mujeres entran para ver? Doutor, aquí yo no mando nada. Aquí quien manda es el señor. Entren. Es en el próximo corredor, la primera puerta. Vamos, Joaninha. Doutor, ¿hay esperanzas? Poucas. Bien pocas. Rodrigo, 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 estamos aquí. Joaninha, ¿viste? Sí, papá. Doutor, ¿viste? Ella me trouxe. ¿Cómo va, Dulce María? Bien, Rodrigo. Yo... Yo no puedo decir lo mismo. Joaninha. Filhita. Yo... No sé lo que puede suceder conmigo. Por eso... ¿Va me promete una cosa? ¿Qué cosa, papá? ¿Tiene que se comportar siempre bien? No se preocupe, Rodrigo. Yo enseño eso. No duvido. Pero, papá. ¿Vale a morrer igual que morreu a mi mamá? ¿Qué pasa, Facilita? No se preocupe, Soequina. No se preocupe, Joana. ¿Qué pasa? No se preocupe, Joana. O que se preocupe, Rovina? No , lo que se preocupe. Mucho más fuerte que los hombres masculinos. ¿Qué pasa? Mi mamá, Joana. Quiero decir que... ¿Por qué estoy tan contenta? Escucha bien. Siempre va a ser un orgullo. Le doy a Dios por la hija que me dio. Papá, papá. ¡No se puede intentar nada, doutor! Solo una intervención cirúrgica urgente y desesperada. ¡Fa, doutor! No está en mis manos, señor Luciano. Pero entonces, ¿está en las manos de quién, doutor? Trata-se de una operación delicada. El cirujón cardiovascular, el Dr. Fragoso, aquí solo da consulta. Vamos hablar con él. Fiquei sabiendo que él va a viajar en breve. Por favor. Tal vez ya haya ido. Entonces, vamos localizá-lo inmediatamente. Sí, vamos intentar. No perdemos nada en intentar. A tarde él atende en el sanatorio de San Patrício. Es así que te quiero ver. Tranquila. Sin lágrimas. Yo prometo que no voy a llorar más, pero se va mejor. ¡Felhinha! ¿Puedes dejarme sozinha con Dulce María ahora? ¡Sosísos, padre! ¡Sí! Pero me da un beso antes. Te amo, filhinha. Como te amo. Yo también, papá. Te amo, Dulce María. No, no señor. No, no señor, ¿quién dice eso? Es un resfriado Es mucho más que un resfriado Por eso, quiero pedir una cosa Si yo tengo que... ¿Otra vez va a decir que... que va a viajar? La más larga de las viaciones, Dulce María Si yo for mismo, mi hija va a quedar desamparada Pero hay los niños que son tan bonitos y tan viejos Pero estaría sin los padres Ya hace años que ella perdió la madre Yo también perdí a mi Yo aposto que las dos se conocen en el cielo Y que ya quedaron amigas Y sentaron juntas para tomar café No duvido Muchas amigas Tán amigas como mi hija y tú Por eso... Quiero que... Que... Ay, Dios Ay, Dios Rodrigo O que que você tem, Rodrigo? ¿Quién que yo llame el doctor? No... No... Por favor... No llame, no... Preciso de todo el tiempo para hablar con usted Cuida bien de ella en el colegio Yo sé que algunas colegas... Quiero que lo que le canjuste en el colegio Las sanas... Las Sarayas y son de un colegio Con un colegio Es brutalistas, lindo Eso su�ir Me dis Yo... ¿Vale?